La guerra en Ucrania ha significado un antes y un después en los conflictos modernos. No solo desde el punto de vista de las tácticas y el armamento utilizado durante el combate, sino también por la manera en la que ha sido documentada. Millones de personas alrededor del mundo tienen acceso a imágenes impactantes de ciudades destruidas y campos de batalla al rojo vivo. Básicamente, el planeta entero puede vivir el enfrentamiento entre rusos y ucranianos desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas. No obstante, hoy queremos presentarte algo especial. Nos adentraremos en misiones clave para ponernos en la piel de los soldados que están encargados de un tipo de arma que ha logrado grandes victorias. Prepárate, porque estamos a punto de vivir el lanzamiento de los destructivos misiles antitanque en primera persona. Las primeras imágenes nos llevan dentro de una unidad de combatientes ucranianos que desde los límites de una zona boscosa se preparan para un ataque. El grupo observa a lo lejos un tanque ruso y abandona la protección de los árboles donde podía ocultarse. Ahora se puede ver a un soldado con la rodilla en el suelo y un lanzamisiles portátil en su hombro. ¿Está listo para disparar? El proyectil sale despedido y apenas un instante más tarde se enciende su sistema de propulsión, que le permite alejarse rápidamente. La distancia que recorre hasta su objetivo hace que los resultados se demoren, pero pocos segundos después, una explosión a lo lejos demuestra que el ataque fue un éxito. El único problema es que ahora su ubicación quedó expuesta y comienza un tiroteo. Es momento de correr por sus vidas o enfrentar una terrible muerte. Si comparamos el valor de un sistema lanzamisiles, como el utilizado en la escena que acabamos de ver, y un tanque ruso, no hay dudas de que los invasores salen perdiendo. Es por eso que armas de este tipo se volvieron muy preciadas en las filas de las fuerzas ucranianas. Además, este modelo se hizo particularmente popular luego de arribar a Kiev en gran cantidad, mediante un paquete de ayuda que llegó desde su país de origen, los Estados Unidos. Hablamos del FGM-148 Javelin. Esta pieza de armamento es capaz de perforar los blindajes más sofisticados, y es particularmente útil en un contexto de guerrilla, por ser portátil y fácil de transportar para los soldados. Tiene un peso total de 18 kilos entre lanzador y misil, y mide 1,7 metros. Se encuentra equipado con dos cargas explosivas. La primera es la encargada de explotar el contacto con el tanque, y es ahí donde libera la segunda, aún más fuerte que traspasa la armadura. El temible misil antitanque puede atravesar hasta 600 milímetros del blindaje de los tanques más avanzados del planeta, incluyendo joyas rusas como el T-90, cuya armadura explosiva reacciona al impacto de un proyectil para reducir o detenar su perforación. Esta arma tiene un alcance de 2,500 metros, y está preparada para ser utilizada de dos formas diferentes. La primera es a través de un ataque directo, recorriendo la menor distancia posible. Esta es la manera en la que se implementa para destruir una pared o un búnker. Además, si se apunta hacia arriba, podría derribar un objetivo que vuele a baja altura, convirtiendo fácilmente a un helicóptero en su presa. La segunda manera de usar el FGM-148 es con un ataque desde arriba. En este caso, respeta la dinámica para la cual fue diseñado originalmente, ya que se pensó para enfocarse en la debilidad de los tanques. Estos blindados son más vulnerables en su parte superior, por lo que el misil es disparado hacia el cielo, y luego de elevarse 150 metros en el aire, cae sobre el objetivo de forma vertical. Gracias a estas características, el Javelin es un arma muy efectiva. Y con el tiempo, se convirtió en el principal símbolo de la resistencia ucraniana contra las tropas de Vladimir Putin. Por esa razón, no es raro encontrarse con una imagen o video de soldados portando estos lanzamisiles en sus hombros. Y tampoco es difícil dar con una postal de lo que hizo con tantos tanques de Rusia. Estos poderosos FGM-148 Javelin son fabricados por Raytheon y Lockheed Martin, y su historial operativo comenzó en 1996 en manos de Estados Unidos. Sin embargo, su momento de mayor fama se lo ha brindado el actual conflicto entre Ucrania y Rusia, donde Washington se convirtió en el principal aliado de Kiev con el envío de material bélico. Otra de las cualidades que lo volvió un éxito en esta guerra fue que el proyectil es del tipo dispara y olvida. Esto significa que permite asignar el objetivo antes de disparar y luego es totalmente autoguiado. De esta manera, el tirador puede ponerse a resguardo incluso antes de que el arma alcance su objetivo. Finalmente, para sumar beneficios al usuario, el misil es expulsado con un sistema de eyección suave que no genera un gran retroceso. El sistema de propulsión de la segunda etapa se activa luego de algunos metros, y también da tiempo al soldado para resguardarse y pasar desapercibido. Como si fuera poco, a todo esto se le añade una unidad de control de tiro equipada con GPS, cámara infrarroja y zoom motorizado, que es varias veces reutilizable, a diferencia de otras armas de su tipo. Una de las mejores operaciones usando el Javelin en Ucrania tuvo lugar cuando los soldados de ese país notaron los movimientos de un convoy ruso sobre una ruta en la zona rural. El ataque comienza con el lanzamiento del primer misil que da directo en el blanco. Es la primera señal para las fuerzas del Kremlin, pero a pesar de ver las consecuencias, deciden seguir avanzando. Un segundo disparo se transforma en otra explosión. Ya son dos las víctimas del sistema antitanque en poder de los ucranianos. Pero la ofensiva no se detiene. El tercer cohete sale despedido hacia los blindados y da en un nuevo blanco. Un carro de combate de Moscú abandona la formación y parece decidido a ir en búsqueda de sus agresores, aunque solo consigue ser el siguiente en la lista. Una explosión lo daña y empieza a retroceder, mientras nuevos ataques caen a su alrededor. Esto es todo lo que queda de los tanques rusos. Hasta ahora hemos visto de cerca lo que puede lograr el misil antitanque más letal en poder de Ucrania. Pero llegó el momento de cambiar de bando y conocer qué nos espera en el arsenal de Rusia. Para eso debemos viajar a las décadas de 1980 y 1990, cuando comenzó a tomar forma el temible Kornet. Al igual que el Javelin, se trata de un sistema portátil de proyectiles guiados, diseñados para destruir vehículos blindados. El 9M-133 Kornet se puso en servicio por primera vez en el ejército ruso en 1998. Y desde entonces se ha producido en grandes cantidades, no solo para el uso local, sino también para exportar. Fue desarrollado específicamente para enfrentarse a los carros de combate más nuevos y poderosos de la OTAN, como el Leopard 2 y el Abrams. De hecho, una clara muestra de su letalidad es que el Kornet es el único sistema antitanque ruso con bajas confirmadas de estos blindados alemanes y estadounidenses. Un ejemplo se dio en Siria entre 2016 y 2018. Turquía desplegó tanques Leopard 2A4 para combatir contra militantes kurdos y combatientes de ISIS. Lo que las fuerzas de Ankara no esperaban era que los grupos rebeldes tuvieran poderosas armas de fabricación rusa en sus manos. Por lo menos una decena de carros terminaron destrozados por el Kornet. El sistema de misiles desarrollado por el Kremlin también tuvo un éxito similar contra los aclamados tanques Abrams en Irak, poco después de la invasión estadounidense en 2003. Otros vehículos blindados norteamericanos, como el Bradley, fueron destruidos por miembros de ISIS en territorio iraquí. Mientras que militantes de Hezbollah demostraron el poder de los proyectiles rusos al destruir cuatro Merkava de Israel durante la guerra del Líbano en 2006. El Kornet ha sido protagonista en diversos conflictos armados durante las últimas décadas, y el combate en Ucrania no podía ser la excepción. Aquí vemos como un pequeño grupo de soldados comienza a bajar desde su vehículo las diferentes partes del sistema de misiles para su despliegue. Se encuentran en el medio de la nada, pero es ahí donde entra en juego una de las grandes características de este armamento. Su alcance va desde los 100 hasta los 8.000 metros, algo que los vuelve letales en entornos urbanos, pero igualmente peligrosos en espacios abiertos y en las llanuras onduladas que conforman gran parte del Donbass y del territorio ucraniano al este del río Néper. Cuando todo está listo, los comandos rusos disparan y ven a lo lejos cómo el blanco fue destruido. En este caso encontramos una particularidad. Debido a que las fuerzas de Ucrania no cuentan con un gran número de tanques, el Kornet es utilizado para destruir búnkeres y fuertes del enemigo. Esto demuestra que los proyectiles rusos son tan letales contra vehículos blindados como contra edificaciones. Si hablamos de tanques, el secreto de la letalidad del Kornet reside en sus ojivas en tándem, que pueden penetrar armaduras de hasta 1.300 milímetros de grosor. El doble del que poseen los avanzados carros de combate de la OTAN. Tras entrar en contacto con el vehículo enemigo, la primera ojiva explota y la segunda genera un chorro de calor inmenso que atraviesa el blindaje. La munición alcanza el compartimiento de la tripulación. Mata a todos los que se encuentran dentro y detona la munición haciendo volar la torreta por los aires. No obstante, los últimos modelos del arma presentan una capacidad de ataque superior al integrar ojivas termobáricas y de fragmentación explosiva para su uso contra otro tipo de objetivos, como en este caso las bases ucranianas. De todas maneras, no son los únicos blancos que Rusia atacó con el Kornet. Las fuerzas de Moscú han utilizado la poderosa arma en polémicas misiones, como en esta espeluznante escena. Médicos voluntarios trabajan en la frontera entre los dos países, cuando de pronto se convierten en el objetivo de un feroz ataque. La explosión queda captada en cámara. Un misil hace volar en pedazos la camioneta, matando a varias personas y dejando a otras tantas heridas. Estas imágenes nos permiten ver en primera persona no solo el poder de las armas que se utilizan en la guerra entre Ucrania y Rusia, sino también la crueldad que se puede experimentar dentro de un conflicto. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos, pero antes, nos gustaría saber tu opinión sobre los letales sistemas antitanque en ambos bandos. ¿Quién crees que cuenta con el mejor? Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video de Mundo de Armas.